¡Lasco! 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 ¡No! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Saludos! ¡Quieres saludos a Lucha Libre Triple A! ¡Cállate para allá! Como decimos, somos totalmente ¡Payasos! ¿No le vas a un punto en esto? Sí, ¿tampico? ¡Uli! ¡Uli, van a pasar! ¡No le haces que se espere! ¡No se espere, sí! Si no, la metamos a luchadores. ¡Gracias, amigo! ¡Vamos, vamos! ¡Chicos! ¡Vámonos para allá porque van a pasar! ¡Gracias, chicos! ¡Estoy quieres! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya se me dio? ¿Dónde vas? ¿No es el que te va? ¿Aquí? ¡Hola! ¡Ahí está, amigo! ¡Ahí está, amigo! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!